Atento, arrancan las competidoras de la sexta carrera en Golfing Park, retrasa la número 7, Nat Dadu, se queda en el último puesto, salta rápidamente Cahuila, a tomar la punta, ataca a Yamile, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse la lleva a Greg Mojo, en el cuarto por fuera a Our Four Flying, luego trata de acercarse por la parte interna a Spawn Ous, junto a ella está la número 1, Goh Momishif, dejando un poco más lejos a la número 9, Stoggy Malibu, mientras que el 7, Nat Dadu, está en la última colocación, 25-2, el primer cuarto de milla, Cahuila, está en punta, en el segundo a tres cuerpos aparece Yamilas, en el tercero intenta movilizarse Our Four Four Flying, en el cuarto por dentro Greg Mojo, en el quinto está la lleva a Spawn Ous, la favorita, en el sexto intenta acercarse el 1, Goh Momishif, junto a ella lo viene haciendo Nat Dadu, que se recupera, y en los últimos lugares aparece Stoggy Malibu, 51, el parcial para la media milla, se defiende Cahuila en la punta, sigue la Saina, Yamilas, en el segundo, en el tercero intenta acercarse por fuera a Our Four Four Flying, en el cuarto se queda Greg Mojo, en el quinto Spawn Ous, en el sexto este la lleva a Goh Momishif, más atrás aparece Stoggy Malibu y continúa el 7, en el último lugar, van al giro de la última curva, Cahuila está adelante, ataca por la parte externa, el 6, Our Four Four Flying, cuando van a ingresar ya a la recta final de Diego Frimpar, en la sexta competencia de la tarde, Cahuila que reside en el primer lugar, se lanza Our Four Flying por la parte externa junto al 3 y viene volando el 7 por el centro de la cancha, se defiende Cahuila, insiste para el segundo, Nat Dadu junto al 1, pero que vale, gana Cahuila de punta a punta, ganó Cahuila, segundo Nat Dadu, tercero Goh Momishif, cuarto para la yegua Spawn Ous. Gracias. 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 Gracias.